Es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero Y en el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y en un guante blanco calzado, de pie, del lado del corazón ¡Nacho, ¿qué te parece esto? Esto es tremendo, por favor, lo hemos llenado Estoy impresionado, cuando estás en la televisión parece que no hay tanta gente delante Ahora estás aquí, te haces un poco hasta pequeño Pero tremendo, el infanta Leonor lleno A mí me han dicho que hay un cántico aquí en el campo del Jaén Que la rompe A ver si me podéis acompañar, la podemos seguir Le metemos un poco de animación extra a esto, ¿vale? ¡Gracias! Oye, Nacho, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías Torrente? ¿Tú crees ahora? ¿Torrente qué dirías, Nacho? Si Luis Torrente estuviera aquí, que da la casualidad que está. Se quitaría el abrigo y diría, madre mía, hemos conseguido llenar el teatro Infanta Leonor. Está lleno de jienenses, gente de bien, gente española. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo garantizo yo que esta temporada va a ascender a la segunda división del fútbol español. Y saludamos también a Pipi Estrada. ¡Pipi! ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi día y noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Gracias! 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 Sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón. ¡Gracias! 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 Yo os puedo decir una cosa. ¡Gracias! 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 Yo soy asturiano y este marco tan incomparable Infanta Leonor, yo recuerdo que fue el 11 de enero del 2008 aquí estuvieron los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia. Y luego hay un concejal de deportes que tengo la voz un poco fastidiada porque tengo un catarro enorme. Sí un catarro. Ahora se le llama catarro. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias.